En las manos del Maestro A través del libro de Eclesiastes, el Rey Salomón se propuso enseñar a sus lectores a transitar por la vida sabiamente, en el orden creado por Dios. Tal sabiduría comienza con el temor del Señor y a su vez proporciona un recordatorio sumamente necesario respecto a que, en un mundo imperfecto y lleno de inseguridad e injusticia, es posible que, a través de una buena relación con Dios, podamos disfrutar de las cosas que Él nos da en la vida. Aunque siempre hemos oído decir que leer este libro es difícil de comprender, el autor, el hombre más sabio que jamás haya vivido, usa intencionalmente la narración autobiográfica para impartir sabiduría, esa que es inspirada por Dios a través de Salomón. Cuando leemos Eclesiastes capítulo 1, verso 8, nos encontramos con una realidad. ¡Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto! Nadie se cansa de ver, nadie se cansa de oír. Entonces surge una pregunta. ¿Podemos encontrar en este mundo gente satisfecha? En todas partes la gente exige, protesta. Todo el mundo quiere vivir con una seguridad que la multitud lo define como placer. A las posesiones, al deseo de tenerlo todo, de verlo todo, donde solo es importante lo de cada uno y aquellos que más tienen y que no deberían reclamar nada, a menudo son los más sedientos de reprochar. Esta insatisfacción también se manifiesta debido a que todo lo que vemos y leemos nos enfoca en la moda, en la forma de vestir, de divertirse, de alimentarse. La tecnología que nos obliga a actualizarnos, a tener el último modelo en todo y finalmente es una ráfaga acelerada que aparentemente proporciona felicidad y que a la final solo busca que se le dedique tiempo, atención y energía. Pero en todo esto no hay ninguna satisfacción real. El mismo rey Salomón nos dice en Ecclesiastes capítulo 1, verso 8 También de reírse duele el corazón y hay alegrías que acaban en tristeza. Las alegrías también se evaporan. Los placeres son pasajeros. A menudo tienen un mañana amargo. Los sufrimientos, el duelo y la muerte siempre están ahí. Ellos son inevitables. Salomón se refiere a todas ellas en Ecclesiastes capítulo 1, verso 2 como vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¡Qué gran contraste con aquellas personas que hallaron en Jesucristo una razón de vivir, el verdadero gozo, una felicidad y una paz duradera! Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 107, verso 9 que Jesús es quien sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Además, los que confían en Él alcanzan otro beneficio. Sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aún en la tristeza, el que confía en Jesús siempre puede tener paz. En la pobreza, puede enriquecer a otros, compartiendo con ellos la verdadera riqueza de la que nos habla. Parecemos tristes, pero siempre estamos contentos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Porque cuando nacimos, no trajimos nada al mundo. Y cuando muramos, tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. El anuncio de Eclesiastes contrarresta el mensaje engañoso de que alguna de esas cosas o todo lo que no sea una buena relación con Dios te hará feliz. Más bien, afirma que el Señor quiere que disfrute de la vida con todo y sus afanes, por más pasajera y efímera que sea, al vivir con la esperanza de pasar a su lado una eternidad, y entonces reconocer la diferencia entre lo que es pasajero, lo que no dura, es decir, todo lo que está debajo del sol, todo lo que hoy es y mañana ya no está, y lo que tiene verdadero valor perdurable, es decir, ser agradable para Dios. El entorno hoy día le exige al ser humano que cuanto más aprende, más reafirma su necesidad de aprender, lo que a su vez puede generar un sentimiento de frustración. Es por eso que sus ojos y sus oídos nunca están satisfechos y siente la inevitable necesidad de explorar más, de conocer más, de ver más, de exigirse más cada día, y asimismo jamás estará satisfecho. Y es que el universo es demasiado grande comparado con el ser humano, pero asimismo es la única criatura creada por Dios que es capaz de comprender y valorar el universo. Por lo tanto, debemos orar a Dios para que en Él encontremos la verdadera razón de vivir, para reconocer que tenemos un Padre que hace mucho por nosotros, pero que nos quedamos en nuestros propios deleites y no salimos a buscarlo a Él y a disfrutar de su grandeza. Busquemos el amor de Jesús y entonces conoceremos que es su amor por ayudarnos y que la paz que nos ofrece en su presencia no tiene límites. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, en esta mañana inclinamos nuestro corazón en tu presencia y reconocemos que has sido bueno, que has sido fiel y que nos has dado tanto que nunca nos ha faltado nada. Señor Jesús, reconocemos que con todo lo que hiciste nos demuestras que somos preciosos para ti, pero no permitas que hagamos de eso un ídolo, que no nos dediquemos solo a nosotros mismos y que se nos olvide que es a ti a quien debemos buscar hasta saciar nuestra alma de tu perfecto amor. Gracias a tu sacrificio en la cruz fuimos adoptados como hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a aprender a disfrutar de tu grandeza y no a quedarnos distraídos en todo lo que hoy día nos ofrece el mundo. Que podamos recordar y valorar tus palabras cuando oraste diciendo, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Somos tuyos, Señor. Te pertenecemos. Hemos sido apartados para ti y verdaderamente somos muy amados. En esta mañana, cuando nos sentimos frágiles, podemos experimentar el verdadero gozo. Queremos ver tu gloria y tu favor y de nuevo te pedimos, Señor, ayúdanos. Que podamos comprender que solo en ti, en tu presencia haya descanso nuestra alma. Gracias, Dios, por este día que nos regalas. Para vivirlo en tu amor, lo recibimos como un regalo tuyo, pues ya renovaste hoy tu misericordia para con nosotros. Aquieta nuestro espíritu y ahora aquí, en tu presencia, recibimos de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú sabes dar a nuestra vida. Amado Padre, hoy ponemos en tus manos nuestros pensamientos y nuestros planes. Hoy recordamos tus palabras descritas a través de Isaías, capítulo 55, verso 8. Yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Necesitamos que tú nos guíes e intervengas en cada situación de nuestras vidas para que tú las gobiernes y entonces obraremos conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque prometes en tu presencia darnos descanso. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Hoy te damos gracias porque contigo ninguna carga nos doblegará. Nada podrá desesperarnos porque estamos bajo tu cuidado, dirección y protección. Hoy, Señor, ponemos en ti toda nuestra esperanza y nuestra confianza. Nada es más importante y más valioso que tú. Sabemos que no estamos solos porque eres nuestro Creador fiel. En tu presencia somos saciados. Sabemos que solo tú eres suficiente. Al tenerte a ti, lo tenemos todo. Hemos orado al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. De nada nos sirve correr a hacerlo todo, avanzar si vamos en la dirección equivocada. Vivimos en el tiempo de Dios, un regalo maravilloso donde Él nos da la oportunidad de hacer cada cosa en el momento oportuno. Por lo tanto, no debemos malgastarlo. Generalmente, nos cuesta esperar. Hay quienes dicen, debo hacerlo todo con prisa. La vida es demasiado corta. La gente se queja de estrés, esa moderna enfermedad que todo el mundo menciona y que realmente afecta de una manera impresionante la salud física y mental. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 4, verso 5, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. Dios nos da cada día, cada instante, como un regalo muy valioso. Es nuestro, nos pertenece, debemos vivirlo, disfrutarlo y ser felices de tenerlo. No podemos hacer nada con los días que ya pasaron, ni tampoco con los que están por venir. Muchos de los sufrimientos que hoy enfrentamos provienen del recuerdo de los fracasos del pasado o por el miedo al mañana. El Señor nos dice a través de Eclesiastes capítulo 3, verso 15, Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Debemos entonces vivir cada día, pero de verdad, sin quedarnos en los que ya pasaron. Ellos le pertenecen a Dios y donde, si hubo daño o dolor, solo Él puede restaurarlo. Asimismo, sucede con el mañana. Está en las manos de nuestro Creador. Por lo tanto, ahora que estamos iniciando un nuevo día, usemos este valioso tiempo para hablar con Dios, para leer su palabra, para agradecerle por este regalo que viene acompañado de su misericordia para con cada uno de nosotros. Vamos a mostrarle que le amamos y valoramos la oportunidad de levantarnos y respirar, de poder vivir, de agradarle a Él, de poder servir a quien nos necesite con el mismo amor que lo recibimos todo de nuestro Padre Celestial. En esta mañana, hagamos el compromiso de aprovechar cada hora, cada minuto para hacer el bien y luego, al finalizar el día, de nuevo podamos decir, hoy es un regalo maravilloso. Gracias, Señor, por este día. Pidamos también a Dios que nos ayude para que podamos apartar cada día un momento para estar con Él. Se hace necesario oírlo, admirar su majestad, reflexionar sobre su tierno amor, sacarle una sonrisa cada vez que corremos a sus brazos y como niños buscamos la ternura de papá. Digamos a Dios que nos enseña a amar, a perdonar, a hacer lo correcto, a ser compasivos y sobre todo, a caminar humildemente bajo su preciosa voluntad. Nos inquieta tu palabra en Santiago capítulo 4, verso 14, cuando nos dices, y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Necesitamos comprender el propósito de Dios. Después de todo, Él fue quien nos formó. Nadie mejor que nuestro Creador puede darnos a conocer su voluntad. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, verso 3. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Nuestra tendencia es apartarnos de Dios y vivir siguiendo nuestras propias pasiones. Pero hoy, podemos decir que hemos recibido un regalo maravilloso. Hoy nos abraza el regalo de la gracia de Dios. ¿Y cuál es ese regalo de gracia? Lo encontramos en el verso 4 de Efesios capítulo 2. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ese amor nos instruye y motiva a hacer una cantidad de cosas. Es ser correctos, hacer el bien y hacerlo todo de la manera precisa. Es amar todo lo que Dios ama, es aprovechar bien el tiempo. El Señor desea que seamos buenos mayordomos de ese regalo que Él nos da, ya que deja ver en nosotros un trazo de madurez espiritual y porque además el tiempo es el recurso más valioso y a su vez más escaso que tenemos. Además, su palabra nos recuerda. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. busquemos entonces la manera de ser provechosos con el tiempo. La palabra de Dios es el motor que nos impulsa a ser productivos. Recordemos que recibimos vida a través de Cristo Jesús y que Él nos ha preparado para buenas obras, obras en las que debemos invertir nuestro tiempo y todos los dones y talentos que de Él mismo hemos recibido. Pidamos a Dios que nos ayude a ser buenos administradores, no sólo del tiempo, sino también a reconocer que hemos recibido más de lo que merecemos y todo gracias a su amado Hijo Jesucristo. Oremos. Amado Dios, gracias por este día que nos regalas para vivirlo en tu precioso amor. gracias Señor porque hoy es un maravilloso regalo, una oportunidad más para vivir según tu propósito y poder ser esas personas que tú esperas que nosotros seamos. Gracias Padre porque ya hoy renovaste tu misericordia para con nosotros y bajo tu bendición iniciamos este nuevo día. Condúcenos por el camino correcto y de fidelidad que ya tienes preparado para tus hijos amados. Instruyenos y guíanos para usar correctamente todos los dones y talentos al servicio de quienes nos necesitan. Señor, que podamos vivir tu palabra y hacerlo todo siendo diligentes en el manejo de ese tesoro que nos ha dado el tiempo, sabiendo que si lo dejamos escapar, si lo desperdiciamos, también con él se nos escapa la vida. Tu palabra nos instruye a través de Eclesiastes capítulo 3 verso 1. En esta vida todo tiene su momento, hay un tiempo para todo. Hoy nos exhortas a caminar guiados por la sabiduría, la que nos exige tener cuidado y poner mucha atención a cada paso que damos. Especialmente cuando se trata de administrar bien nuestro tiempo. Señor Jesús, sé que muchas veces no merecemos tu gracia, tu amor, por eso hoy te pedimos que podamos disponer nuestro corazón para tener un verdadero encuentro contigo, teniendo una fe viva, de saber que está sobrando a nuestro favor y que aunque pareciera que ya no hay nada que hacer, el tiempo de Dios es perfecto, solo debemos saber esperar. Concédenos, Señor, la virtud de la perseverancia para orar sin desfallecer, sin desanimarnos, confiando nuestra vida, nuestros sueños y anhelos a la voluntad de nuestro Padre y con la certeza de que tú, amado Jesús, intercedes por nosotros. Padre bueno, sabemos que tenemos que esforzarnos por vivir más plenamente en el presente sin preocuparnos por el mañana y esforzarnos implica dedicar tiempo a vivir en tu presencia, a convertirte en la más importante búsqueda de nuestra vida. Gracias, Señor, por darnos seguridad cuando nos dices, por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa le dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre le dará su apoyo. En tu presencia, Señor, nuestros temores se apagan. Nos enseñas a confiar cuando nuestra fe desmaya. Gracias por renovar nuestras fuerzas y guiar nuestros pasos. Cuán inagotable es tu amor. Enséñanos a hacer tu voluntad porque tú eres nuestro Dios. Que tu buen espíritu nos guíe por terrenos sin obstáculos. Es inevitable no preocuparnos. Vivimos en un mundo caído, lleno de pecado y batallas, pero no nos olvidamos que cada día tiene su afán, que vivimos el día de hoy como un regalo maravilloso que nos has dado. Mantenernos cerca de ti es la mejor manera de vivir el presente. Nos deleitamos en ti con cantos de alabanza. Hemos orado al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la presencia de tu Santo Espíritu. Amén y Amén. Cuando recibes una herencia es un bien que te otorga alguien que ya trabajó en ello, alguien que pagó un precio por ella y que entonces ahora puedes empezar a disfrutarla porque es tuya. Nadie te la puede quitar a menos que la cedas a alguien que no la administres bien o que la abandones. Hay una herencia maravillosa que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesús. Él la ganó para nosotros para que forme parte de nuestra vida. Él pagó un precio muy alto para que ahora los hijos de Dios podamos disfrutarla. Cuando recibimos a Jesús en nuestra vida nacemos de nuevo recibimos una herencia inmerecida nacemos a una nueva vida en Cristo. Por eso leemos en la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 versos 9 al 13 Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y cree de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón Dios lo da por justo y a quien reconoce a Jesús Dios lo salva. Pues las escrituras afirman que los que creen en Cristo jamás serán defraudados. Pues el mismo Señor que es Señor de todos no hace diferencia entre el judío y el que no lo es. Él bendice generosamente a quienes se lo piden. Por eso la escritura dice todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Y es que nacer de nuevo es solo el comienzo de un caminar con Cristo de una experiencia fantástica que podemos experimentar día a día. Entonces dirás ¿y qué sigue ahora? ¿Cómo experimento ese camino? ¿Qué tengo que hacer para transitar por ese sendero? ¿Cómo tengo la seguridad de saber que estoy viviendo en él? La Biblia nos da la respuesta en Juan capítulo 15 versos 1 al 2 Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios Padre es el labrador. Jesús es la vid y nosotros sus hijos somos las ramas de la vid. El fruto de la vid es la consecuencia de permanecer y depender de la vid. Qué gratificante es saber que la vida en Cristo se manifestará en nosotros a través del fruto que damos. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Qué amoroso el Señor Jesús cuando nos dice a través de Juan capítulo 15 verso 9 Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Y para poder llevar fruto es necesario leer el siguiente versículo Juan capítulo 15 verso 10 Él nos enseña cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora debemos pasar de ser oidores de la palabra de Dios a ser hacedores. Jesús nos enseñó a orar al Padre diciendo venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Dios nos revela en su palabra cuál es su voluntad entonces debemos comprender el desafío de ponerla en obra y todo lo que hemos oído darlo a conocer a otros esto hará que demos fruto debemos orar al Espíritu Santo para que nos capacite y nos ayude a saber cómo hacerlo y a recordar la palabra en el momento que la vamos a impartir a otros esa que nos ha sido revelada a través de las escrituras cuando Jesús entró en nuestra vida pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo y se hace necesaria la unidad para dar un fruto que logre impactar la vida de otros pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla pues de otra manera se engañan ustedes mismos el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y en cuanto se va se olvida de cómo era pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice será dichoso en lo que hace ahora sabemos que separado de dios nada podemos hacer jesús nos enseñó quién es la vid verdadera y que nosotros somos las ramas que debemos permanecer unidos a él para producir mucho fruto dios espera de nosotros una cosecha abundante que a través de nosotros de nuestro ejemplo muchos quieran conocerle y llegar a él yo soy la vid y ustedes son las ramas el que está unido a mí como yo estoy unido a él dará mucho fruto si están separados de mí no pueden hacer nada permanecer unidos a la vid da como resultado una vida abundante de mucho fruto busquemos esa estabilidad que con seguridad redunda en gozo hay una realidad y es que nuestro adversario el diablo está muy interesado en hacernos perder el gozo que nos da Jesús cuando habita en nosotros a través de su espíritu santo entonces utiliza toda clase de artimañas para hacernos creer que no somos dignos intenta a toda costa alejarnos del propósito de Dios quiere debilitarnos y hacernos seres que se unan a su ejército de engañados de aquellos que con mucha facilidad terminan atados a la mentira que no tiene nada que hacer ante la verdad que es Cristo Jesús quien lo venció en la cruz de una vez y para siempre oremos amado señor Jesús en esta mañana podemos decir que te conocemos sabemos que tu amor por nosotros es tan profundo que nos amaste tanto que aún sin merecerlo diste tu vida para darnos perdón de pecados hemos recibido tu perfecto amor ese que echa fuera todo el temor ahora señor enséñanos y ayúdanos a amar como tú lo haces te necesitamos solos no lo podemos hacer que tu amor nos impulse a ser obedientes a tu palabra a poder vivirla y así permanecer en ti y tú en nosotros entonces nuestra vida estará llena de gozo y entonces podemos dar mucho fruto Espíritu Santo de Dios guíanos a toda verdad no podemos dar frutos sin tu ayuda no queremos ser solo oidores sino también hacedores de la palabra de Dios que tu reino venga a nosotros y que se haga así como en el cielo acá en la tierra padre gracias estábamos perdidos pero Jesús entró en nuestra vida y gracias a su obra en la cruz podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia sabemos que sin ti nada podemos hacer tener una relación contigo es tenerlo todo no queremos vivir ni un segundo de nuestra vida separado de ti queremos dar mucho fruto pues así te damos gloria sigan unidos a mí y yo seguiré unido a ustedes así como una rama no puede dar fruto por sí misma separada de la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí señor Jesús diste tu vida en la cruz lo entregaste todo lo hiciste aún sabiendo que todos te abandonaron y que difamaron tu nombre no escatimaste nada y lo hiciste por amor a nosotros entonces ahora señor te rogamos nos enseñes a darlo todo por ti a hacerlo todo para ti que podamos serte fieles y nunca separarnos de tu lado espíritu santo ayúdanos que cuando por alguna circunstancia nos desviemos del camino tu dulce voz nos acerque de nuevo a ti gracias por ser nuestro mejor amigo y con tanto amor nos corriges y nos ayudas para llevar fruto a otros gracias padre por ese enorme privilegio de formar parte de la vid verdadera ayúdanos para permanecer siempre en ti con tu precioso hijo jesús y con la guía de tu espíritu santo queremos dar un fruto duradero y que glorifique siempre tu nombre te lo pedimos en el nombre de nuestro señor jesucristo amén y amén la fe no es ni incredulidad ni superstición la biblia nos llama a creer por fe y no por vista pero eso no quiere decir que nuestra fe no sea totalmente razonable y demostrable la fe es un encuentro con alguien más grande y superior que nosotros y que además nos ama es un acercamiento una relación de confianza con dios quien se revela a nosotros el apóstol pablo nos dice en romanos capítulo 10 verso 17 la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios sin la fe lo que pensemos de dios puede hacer que nuestra inteligencia se sienta satisfecha que hagamos de él lo que nosotros creemos pero ello no nos permite conocer realmente a dios solo hace que se tenga una idea teórica de él incluso eso sucede en las relaciones interpersonales por ejemplo para conocer realmente a un amigo se hace necesario relacionarse con él se requiere de la inteligencia del corazón entonces cuanto más con respecto a dios él es grande y soberano y excede asombrosamente todo nuestro razonamiento dios nos dice a través de isaías 55 9 como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos pero esto no es un obstáculo si depositamos toda nuestra confianza en aquel que reveló a dios aquel que es dios y que se hizo hombre el señor jesús y es que todo lo que creemos radica en un hecho específico algo que sucedió y donde mucho fueron testigos y que marcó un antes y un después no sólo en sus vidas sino en las de sus familias y amigos ese es el centro de nuestra fe la resurrección de cristo leemos en primera de corintios capítulo 15 verso 17 al 22 y si cristo no resucitó de nada sirve que ustedes crean en él pues sus pecados aún no habrán sido perdonados y los que antes creyeron en cristo y murieron están totalmente perdidos si nuestra esperanza es que cristo nos ayude solamente en esta vida no hay nadie más digno de lástima que nosotros sin embargo cristo resucitó esto nos enseña que también resucitarán los que murieron por el pecado de adán todos fuimos castigados con la muerte pero gracias a cristo ahora podemos volver a vivir eso es fe la confianza de creer realmente que Jesús resucitó pues esta es la prueba definitiva de que él es quien dijo que era el hijo de Dios por lo tanto para que haya una relación profunda entre dos seres es necesaria la confianza si desconfío de la otra persona no puedo comprenderlo no me sentiría bien en su presencia es más hasta podría llegar a juzgarlo injustamente cuando le oculto mis cosas porque no me da seguridad lo mismo sucede con Dios si desconfiamos de él no podremos entender y recibir todo lo que tiene para sus hijos amados pero por qué desconfiamos de Dios será porque cuando nos habla nos dice la verdad será que eso nos molesta entonces en este momento inclinemos nuestro corazón y hagamos una sencilla oración Señor tú nos conoces sabes hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza todo lo sabes de nosotros tú ves cómo nos cuesta creer muéstranos qué es lo que impide que lo hagamos y revélate a nosotros en este momento ahora pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude necesitamos tener una fe real que podamos desde el interior de nuestro corazón oír la palabra de Dios que tengamos la certeza de que aquel que nos habla es el hijo de Dios que podamos reconocerla que podamos obedecerla y por supuesto que podamos vivirla completamente pero Jesús le respondió dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece Pablo nos declara abiertamente a través de Efesios 4 17 al 21 ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas son gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da han perdido la vergüenza se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo porque ustedes oyeron el mensaje acerca de él y saben vivir como él manda siguiendo la verdad que él enseñó ahora comprendemos que no se trata de un libro acerca de Jesús se trata de él por lo tanto debemos seguir el consejo que nos da Hebreos capítulo 12 verso 2 dice fijemos nuestra mirada en Jesús pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios oremos amado Dios en esta mañana al leer tu palabra podemos por fe escuchar lo que estás hablando a nuestra vida tu palabra nos dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos y hoy comprendemos cuánto nos amas y que por medio de la obediencia a la palabra es decir a tu hijo Jesús obtenemos por fe la salvación esa que no merecíamos pero que por gracia hemos recibido gracias padre porque en amor nos enseñas el señor es bueno y justo el corrige la conducta de los pecadores y guía por su camino a los humildes los instruye en la justicia sabemos señor que anhelas lo mejor para nosotros sabemos que cristo murió una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ahora podamos ser llamados amigos de Dios pero que vivan alegres todos los que en ti confían que siempre canten de alegría bajo tu protección que sean felices todos los que te aman que nuestra fe sea sin temor que siempre podamos agradecer a Dios porque tiene especial cuidado de nosotros Dios mío tú eres mi luz y mi salvación de quien voy a tener miedo tú eres quien protege mi vida nadie me infunde temor Dios mío solo una cosa te pido solo una cosa deseo déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración cuando vengan tiempos difíciles tú me darás protección me esconderás en tu templo que es el lugar más seguro Dios mío te estoy llamando escúchame ten compasión de mí respóndeme una voz interna me dice busca a Dios por eso te busco Dios mío Señor en esta mañana declaramos nuestra fe segura en el Señor tú eres nuestra luz y nuestra salvación por lo tanto no temeremos tu presencia es suficiente para que no tengamos temor tú Señor eres nuestra fortaleza el que nos defiende eres ese refugio impenetrable que nos brinda esa seguridad en nuestra vida nadie puede ofrecerlo de esa manera solo nuestro Padre celestial Señor los que te conocen confían en ti pues nunca abandonas a los que te buscan de mañana oyes nuestra voz muy temprano te buscamos para contarte cómo nos sentimos y aquí estamos esperando tu respuesta atiende nuestra súplica Padre bueno necesitamos de tu intervención divina aumenta nuestra fe ven a ayudarnos nos sentimos cansados de luchar sabemos que has escuchado nuestra oración levántate Señor y sálvanos gracias Señor por darnos bienestar y salud Abba Padre rodeanos con tu amor y con tu perdón en el nombre de Cristo Jesús hemos orado amén y amén esa mañana se despertó temprano como era costumbre o tal vez por la inevitable presión de los eventos que se acercaban Jerusalén estaba repleta y próxima a la celebración de la Pascua las calles se hallaban saturadas de personas yendo de un lado para otro organizando todo para compartir el cordero con hierbas amargas que les recordaba su liberación de la esclavitud egipcia cientos de años atrás se dispuso a mirar con nostalgia el horizonte y el sol que anunciaba que el día daría curso a una despedida que tal vez habría preferido no tener que enfrentar eran tres años largos juntos y aunque ellos eran tan imperfectos él los amaba profundamente las profecías que por años habían permanecido selladas en tinta sobre papiros despertarían a la vida para que tanto ellos como nosotros pudiéramos despertar de la muerte Jesús se limpió se arregló y se dispuso a salir con los doce rumbo a la ciudad el lugar donde habrían de celebrar juntos su última cena estaba listo deseaba que fuera un tiempo que se quedara tan grabado en ellos como lo estaría en él era el momento de aprovechar cada instante para darles las últimas instrucciones como lo hace un padre de familia que saldrá de casa dejando solos por primera vez a sus pequeños y desea repasar con ellos lo que es vital Jesús llegó con los doce al lugar que llamaban aposento alto y allí empezaron las lecciones la primera la necesidad de ser limpiados esa era la razón por la cual estaba con ellos y se había manifestado en el cuerpo de un ser humano como nosotros todos ellos necesitaban ser lavados de toda la inmundicia que habían recogido durante el transcurso de sus vidas así como eran lavados sus pies de la inmundicia del camino que habían recorrido hasta el lugar pero ese lavatorio no podía ser realizado más que por un rey que se despojaba a sí mismo de su majestuosidad para inclinarse hasta lo más bajo y quitarle su suciedad del mismo modo que lo ha hecho con nosotros era un momento de despedida que ninguno de ellos había entendido y sus comportamientos eran tan diversos como desubicados Pedro se negaba a dejarse lavar los pies porque no entendía el significado de lo que hiciera y además porque su orgullo había sido puesto a prueba estaba molesto porque Jesús se rebajara a ese nivel los otros discutían sobre quién de ellos sería el más grande dudaban si eran ellos quienes habrían de traicionarlo porque Jesús había anunciado que uno de ellos lo haría y Judas llevado por su ambición y ante el pedido del mismo Jesús había salido para concretar su trato con los religiosos de la época Jesús le anunció a Pedro que su orgullo sería hecho trizas porque antes que el gallo cantara tres veces habría negado ser su seguidor ese mismo número de veces pero que su amor tan grande levantó un cerco de intercesión a su alrededor para que pudiera superar el incidente y perdonarse a sí mismo después de sucedido mientras tanto Jesús les recordaba que nunca estarían solos que el Espíritu Santo vendría para ser su compañero y que él iría al Padre para preparar un lugar a donde pensaba llevarlos al final de sus vidas terrenas después de haber cenado y de haberse entristecido una y otra vez la presión se le acumulaba en el pecho se le anudaba en la garganta y la necesidad de recurrir a la oración se hizo apremiante Jesús salió rumbo al huerto de Getsemaní entrada la noche ese lugar suficientemente discreto a donde le gustaba retirarse a orar fue con todos unos se quedaron apenas entrando a la montaña y los tres más cercanos permanecieron a la distancia de un tiro de piedra allí todo llegó a tope se inclinó con fervor y el evangelio según Mateo nos cuenta en el capítulo 26 a partir del verso 37 que Jesús invitó a Pedro a Santiago y a Juan para que lo acompañaran luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y le dijo estoy muy triste siento que me voy a morir quédense aquí conmigo y no se duerman su angustia a flor de piel mezclada con la nostalgia de la despedida y la tristeza por los eventos traumáticos al que entraría junto con ellos lo embargaban Jesús se alejó un poco de ellos se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios padre como deseo que me libre de este sufrimiento pero no será lo que yo quiera sino lo que quieras tú estaba dispuesto a sufrir lo insufrible para que ellos o nosotros no tuviéramos que hacerlo jamás iba como cordero al matadero como lo escribieron los profetas como quien da la vida voluntariamente por sus amigos como el padre que se entrega totalmente buscando el bienestar de su pequeño Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo entonces le dijo a Pedro no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora no se duerman oren para que puedan resistir la prueba que se acerca ustedes están dispuestos a hacerlo bueno pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas Jesús estando en el umbral supremo de su angustia no pensaba en él mismo tanto como lo hacía en sus seguidores pero como podían ellos dormir mientras él sufría de ese modo ya se sentían los estragos de la soledad ellos lo habían abandonado como lo hemos abandonado todos nosotros Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía padre si tengo que pasar por este sufrimiento estoy dispuesto a obedecerte Jesús regresó de nuevo a donde estaban los tres discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos pues estaban muy cansados nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras con que había orado antes el cielo se estremeció tal como se estremeció el corazón de Dios padre ante la angustia de su unigénito el silencio fue tan grande que sus oraciones retumbaron con potencia el reino de los cielos y fue enviado quien le brindara consuelo y lo confortara entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darle fuerzas él estaba sufriendo mucho y oraba con fervor el sudor era como gotas de sangre que caían al suelo luego volvió Jesús a donde estaban los tres discípulos y le dijo todavía están durmiendo ya vienen los malvados para apresarme a mí el hijo del hombre levántense y vengan conmigo que allí viene el que me va a entregar Jesús marcó la pauta puso un punto alto soportó hasta lo sumo la tristeza y la angustia y nos demostró con ello que el amor verdadero no tiene límites en la entrega pues antepone a quienes ama aún en medio de las circunstancias más difíciles el padre dios demostró su fidelidad pues aunque jesús fue abandonado hasta por aquellos que minutos antes juraron dar su vida por él de ser necesario dios envió su consuelo y mostró su inagotable compasión que también permanece dispuesta para cada uno de nosotros oremos juntos diciendo precioso jesús hoy nos postramos delante de ti con el corazón conmovido hasta lo profundo de nuestro ser no podemos dimensionar el tamaño de tu angustia de tu tristeza y tu soledad en el huerto de getsemaní aquella oscura noche saber que hasta los más cercanos te privaron de su compañía y apoyo en oración debió ser devastador pero tú estuviste pensando siempre en ellos como lo haces en nosotros y en tu oración también estaba lo que habría de suceder en la vida de cada uno de ellos durante el tiempo entre tu muerte y tu resurrección rogaste porque pedro pudiera perdonarse por las veces que habría de negarte y porque el resto se perdonaran por haberte volteado las espaldas cuidando de su bienestar sin importarles el tuyo pero en esa radiografía de dolor y tristeza estamos todos porque también nosotros hemos sido igual de egoístas pensando únicamente en nuestros deseos porque también nosotros somos indiferentes al dolor que te embarga cuando intercedes por nosotros a causa de nuestras malas decisiones y las consecuencias que vienen como producto de ellas Pablo nos confirmó que permaneces orando por nosotros escribiendo a los romanos en el capítulo 8 verso 34 es más Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros no merecemos tanto señor y por la misma vergüenza que nos invade queremos corresponder entregándote nuestras vidas y nuestro corazón nosotros jamás estamos solos nosotros tenemos la compasión del Padre y la intercesión incesante del Hijo y del Espíritu te adoramos señor Jesús te bendecimos y nos sentimos conmovidos en lo profundo de nuestro ser por tu inmenso amor derramado gota a gota en la oración que sabemos fue hecha también por cada uno de nosotros te damos la gloria y el honor que solo tú mereces y que te pertenece ayer hoy siempre y por siempre amén y amén la noche estaba avanzada la oscuridad se cernía sobre cada rincón en el huerto de Getsemaní las tinieblas se sintieron victoriosas habían ganado un primer round en su intento por derrocar lo que Jesús había estado haciendo Jesús había experimentado su primer episodio de angustia suprema y sus seguidores lo habían dejado solo en el momento en que mal los necesitó Dios Padre tuvo que enviar un mensajero del mismísimo cielo para consolarlo pero el mal no estaba satisfecho con la angustia de una oración agónica querían asestarle un segundo golpe y el método elegido fue la traición Judas había llegado en medio del silencio proveniente de una mezcla entre la ambición que al fin había conseguido lo que consideraba un pago justo por sus servicios y de la insatisfacción porque los métodos de Jesús no eran de su gusto y acercándose lo identificó con un beso para que los casi cien hombres entre soldados religiosos y sus sirvientes lograran reconocerlo hasta último minuto el deseo de Jesús fue el de proteger a los suyos y de demostrar su bondad incluso para con quienes lo apresaron Pedro haciendo gala de su impulsividad se lanzó sobre un sirviente del sumo sacerdote y de tajo le arrancó la oreja que Jesús sanó de inmediato siendo ese el último de los milagros que hizo el resto huyeron cobijados por la oscuridad y Judas habiendo cumplido su propósito se marchó con las palabras de Jesús taladrando su mente y su corazón amigo con un beso me entregas que conducta tan típicamente humana la de Judas hacer una demostración fingida de afecto mientras perseguía sus propios intereses Jesús fue conducido al patio del palacio de Caifás a donde Pedro lo siguió en medio de la gente y por tres ocasiones negó conocerlo de modo que el tercer golpe fue la negación de Pedro la cual le preocupaba no porque pudiera afectar el amor que él le tenía sino porque Pedro habría de sufrir las consecuencias de sentirse profundamente decepcionado de sí mismo el cuarto fue la injusticia del más perfecto sistema de justicia que Dios había creado para mantener a su pueblo en paz el Sanedrín que estaba conformado por hombres sabios y preparados para impartir justicia hizo todo de manera injusta y contrario a todo lo que ordenaba la ley lo juzgó en un horario indebido con menos participante de lo que se esperaba bajo acusaciones completamente falsas tiempo atrás Caifás les había dicho a los jefes judíos que les convenía más la muerte de un solo hombre con tal de salvar a todo el pueblo escribió Juan en el verso 14 del capítulo 18 de su evangelio y fue justamente el consejo que siguieron para que se cumpliera lo escrito por los profetas siglos antes muy temprano por la mañana los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús luego lo ataron se lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador romano estaban siendo estratégicos si lo lapidaban el pueblo podría irse en su contra pero ¿quién podría oponerse a la orden del gobierno al mando? debía morir bajo el más riguroso castigo romano de manera que lo llevaron ante quien podía imponerlo las falsas acusaciones estaban a la orden del día la primera blasfemia la segunda provocación a la rebelión señor gobernador encontramos a este hombre alborotando al pueblo para que se revele contra Roma dice que no debemos pagar impuestos al emperador y que es el mesías es decir se cree rey dijeron los de la junta suprema judía pero ante la proclamación de inocencia de Pilato y con el objetivo de mantener buenas relaciones con el sanedrín fue llevado ante Herodes el mandatario encargado de los asuntos en Galilea que se encontraba en Jerusalén quien había escuchado hablar de él y lo recibió emocionado esperando que hiciera algún milagro Lucas en su evangelio capítulo 23 verso 11 escribió que Herodes y sus soldados lo trataban con desprecio burlándose de él le pusieron ropa lujosa y lo enviaron de nuevo a Pilato la barba la humillación los golpes inmisericordes se sumaron a su sufrimiento que apenas comenzaba fue regresado ante Pilato quien decidió azotarlo la ley hebrea ordenaba 39 azotes pero fueron los romanos quienes lo azotaron y para ellos el número límite dependía de quien ejecutaba la tarea los latigazos rasgaron su carne y le impusieron un dolor insoportable para cualquiera de nosotros Juan relató en el capítulo 19 de su evangelio entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura viva el rey de los judíos se burlaban de él mientras lo abofeteaban Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo ahora lo voy a traer pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada y ofreció liberarlo por el acostumbrado sistema de indulto pero la gente a viva voz gritó mátenlo preferimos que Barrabás sea liberado para complacer a la gente Pilato lo mandó crucificar lavándose las manos en señal de su desacuerdo el camino al monte calvario donde sería ejecutada la sentencia fue transitado en medio de todo tipo de sufrimiento las mujeres que lo veían transitar tratando de incorporarse y sostener el pesado madero lloraban amargamente Simón un hombre de sirene fue obligado a ayudarle cuando su cuerpo no tuvo más aliento de continuar la jornada llegado al lugar fue fijado su cuerpo a los travesaños de una cruz sobre la que su cuerpo desnudo sería expuesto con un letrero sobre su cabeza que aunque escrito con ironía anunciaba que el único y verdadero rey pendía de ella quisieron suministrarle una mezcla que le adormeciera un poco para liberarlo del dolor pero él se negó delante suyo solo estaba su discípulo Juan María su madre y otras mujeres los soldados se sorteaban sus ropas y el cielo permanecía en total silencio la gente alrededor se burlaba lo miraba con lástima mientras la compasión suya se derramaba en cada gota de sangre que fluía de su cuerpo y brotó de su corazón al ser atravesado por la lanza del soldado romano el firmamento se vistió de luto y la tierra se estremeció con violencia las tinieblas celebraron mientras Jesús recibió en sí mismo todo el peso del castigo de un sufrimiento extremo que ponía en evidencia la crueldad del pecado humano y el superlativo amor de Dios no hubo ni habrá jamás una escena más triste o más desgarradora que esa el creador fue destrozado por su creación con la mayor violencia fue tomada su oferta de perdón y salvación el mayor castigo fue impuesto sobre él el peor estado al que podría llegarse ha sido depositado sobre su ser todo el pecado fue convocado sobre su cuerpo moribundo y la soledad tuvo su punto más alto cuando fue expuesto al total abandono todo porque ninguno de nosotros tuviera que que padecerlo todo porque podamos vivir sanos perdonados libres y en paz todo para garantizar que nosotros pudiéramos tener una buena eternidad y una vida terrenal plena es tiempo de agradecerlo con una sentida oración señor señor jesús estamos profundamente conmovidos ninguno de nosotros llegará a sufrir jamás lo que sufriste tú para darnos el bienestar que muchas veces rechazamos no podemos dimensionar en su totalidad todo lo que sufriste para que nosotros no tuviéramos que hacerlo las tinieblas se regodearon y la humanidad se confabuló con ellas para hacerlo impensable pero tú respondiste con amor tu compasión fue vertida y corrió por las calles tu bondad rasgó el velo que nos separaba para que pudiéramos entender que el camino hacia ti había sido abierto y no hay más impedimentos para correr a los brazos de papá dios que grandeza la tuya señor que manera tan insuperable de mostrar tu majestuosidad te rogamos que perdones tanta torpeza y tanta necedad de nuestra parte que nos libre de la ignorancia y el orgullo que nos aparta de ti y nos des el entendimiento necesario para buscar de ti día tras día queremos correr a tu encuentro queremos derramar nuestro corazón como una ofrenda grata delante de tu presencia queremos postrarnos ante ti reconociendo que hay maldad en nuestro corazón que precisa ser erradicada y que la mejor manera de agradecer todo lo que hiciste por nosotros es obedeciendo a tus preceptos correspondiendo con genuino amor a tu amor y esperando con anhelo el día de nuestro final encuentro levantamos tu nombre en alto nos sentimos privilegiados de ser llamados hijos del dios altísimo te adoramos y te bendecimos y te damos toda la gloria hoy y todos los días de nuestra existencia amén y amén cuando iniciamos un nuevo año o un nuevo mes con facilidad tomamos muchas decisiones es un nuevo comienzo y deseamos hacer cosas nuevas sin embargo no es así no es pasando la página del calendario y dejándolo todo como estaba y sencillamente decir voy a mejorar la temporada pasada que vamos a ver realmente un cambio alguien que ha chocado su vehículo y que ahora está estropeado no volverá a verlo en buen estado si no lo lleva a repararlo de la misma manera alguno que ha perdido su empresa porque tuvo que cerrarla no ganará nada con solo olvidar lo que pasó si no incluye en su balance las deudas pasadas cada página de nuestra vida lleva una continuidad y las buenas decisiones que tomemos ahora no pueden limpiar nuestro pasado es muy difícil alcanzar lo nuevo si no dejamos atrás lo viejo se hace necesario olvidar ciertas cosas del pasado que aún guardamos y practicamos cosas que no agradan a Dios y que no nos permiten avanzar el apóstol Pablo nos enseña a través de Filipenses capítulo 3 verso 13 hermanos yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido sino que ahora me concentro en lo que me hace falta por correr hay quienes sienten que no pueden volver a levantarse porque algo muy pesado sobre sus hombros le impide intentarlo siquiera las buenas decisiones de ahora no pueden limpiar nuestro pasado sin embargo es necesario enfrentarlo debemos ir a la presencia de Dios y reconocer que le hemos fallado y Dios que nos ama tanto que anhela siempre el bien para sus hijos estará siempre dispuesto a perdonarnos y a darnos una nueva oportunidad lo confirma la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 147 verso 3 Dios Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz quien murió por todos nuestros pecados nos limpia de toda maldad nos ofrece un perdón completo a todo aquel que va a su presencia reconociendo que sólo él tiene poder para salvarnos y borrar todas nuestras faltas entonces Dios mismo pasa la página y nos dice nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones ya recibimos esa nueva oportunidad se nos ha abierto un camino nuevo ya no hay condenación para nosotros sólo resta pedir al Señor su dirección y su ayuda para hacer su voluntad y agradarle en todo ahora haber recibido el perdón de Dios no es suficiente para levantarnos él nos está entregando una nueva oportunidad pero de nuevo recordemos que debemos dejar el pasado atrás muchas veces en él hay heridas dolorosas que lastiman nuestro corazón lo vivido a veces deja lesiones que nos perturban y nos llevan a volver a equivocarnos pensando que esta vez sí lo vamos a lograr es por eso que también debemos dejar atrás los malos recuerdos las veces que nos lastimaron que nos hicieron daño y que creemos que aún hay algo pendiente y es que el alma herida difícilmente puede acceder a las cosas nuevas que Dios tiene preparadas para nuestra vida qué precioso es nuestro Señor Señor Jesús cuando él toca nuestro corazón lo acaricia con bálsamo sanador y cura toda herida nos da la seguridad de que está y estará a nuestro lado quizá digas en este momento es que nadie está enfrentando la situación que sólo yo tengo pues es tiempo de saber que Jesús quiere sanar tu dolor y cambiar tus circunstancias él quiere quitar toda incertidumbre toda amargura toda tristeza del pasado y hacerte libre suelta olvida lo que quedó atrás y déjate alcanzar por lo nuevo que Dios tiene para tu vida así dice el Señor en Jeremías capítulo 29 verso 11 mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal sino para su bien voy a darles un futuro lleno de bienestar es tiempo de empezar de nuevo no es posible conseguir algo si no nos esforzamos por alcanzarlo cuando Moisés muere Josué debía iniciar una nueva etapa debía tomar la gran responsabilidad de guiar al pueblo de Dios cuántas preguntas debieron haber pasado por su cabeza ¿podré hacerlo? ¿cómo es posible reemplazar a un hombre como Moisés? ¿estará Dios conmigo como lo estuvo con él? y una más ¿cómo podré alcanzar lo que Dios tiene para mí? son las mismas preguntas que nos hacemos ahora que estamos empezando un nuevo mes pero ya Dios nos ha dicho qué debemos hacer para que nos vaya bien en todo además nos dice en Isaías capítulo 40 verso 31 pero los que confían en Dios siempre tendrán nueva fuerza podrán volar como las águilas podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse ánimo nada se logra sin esfuerzo así como Dios le prometió a Josué estar con él y protegerlo de la misma manera estará contigo y conmigo sin embargo nos recuerda no te lo he ordenado yo sé fuerte y valiente no temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas oremos eterno Padre que estás en el cielo creemos en un Dios que es todopoderoso y que ha prometido estar con nosotros y al hacerlo sabemos que no estamos exento de enfrentar circunstancias difíciles ni tampoco el tener que contender con lo que ahora estás permitiendo en nuestra vida sin embargo es maravilloso tener la seguridad de que en medio de las dificultades Dios estará con nosotros ahora que debemos emprender nuevos retos nuevos comienzos nueva forma de adaptarnos al cambio hay en nosotros temores e inseguridades la temporada pasada dejó fuertes experiencias en nuestra vida entonces pedimos Señor sana nuestro corazón toma el control de nuestras emociones y quita de él toda tristeza a lo que ya no fue todo aquello que sentimos nos ata y no nos permite ser libres en esta mañana aquí en tu presencia queremos soltar el pasado y ser rescatados queremos ser alcanzados por todo lo nuevo lo que tienes para nuestra vida hoy Señor nos esforzamos queremos ser valientes como lo fue Josué hoy no nos está llamando a liderar un pueblo hoy nos está llamando a levantar la mirada y reconocer que la ayuda solo viene de ti a obedecer tus mandamientos a tener comunión contigo y así saber lo que quieres que hagamos y por ende nos irá bien Espíritu Santo de Dios infúndenos aliento para no desanimarnos y que tampoco sintamos miedo sabemos que Dios nos ayudará donde quiera que vayamos hoy el Señor te dice yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza sino por medio de mi espíritu lo ha dicho el Señor de los ejércitos lo que antes no pudiste hacer en tus fuerzas lo harás con las fuerzas del Señor Él te dará mucho más de lo que perdiste Él promete los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán hoy es el día de entrar a una nueva oportunidad hoy es el día de despojarnos del pasado de dejar atrás lo que ya no fue dejemos atrás toda estrategia humana toda obra de la carne y avancemos a la meta que es Cristo Jesús entremos a una nueva etapa entremos a ese nuevo comienzo donde nuestro mejor guía será el Espíritu Santo de Dios quien promete ser el constructor de un futuro mejor y de una esperanza nueva hemos orado al Padre en el nombre de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo y con la presencia del Espíritu Santo Amén y Amén el cuerpo desnudo de Jesús había sido depositado en el sepulcro que José de Arimatea había comprado María de Betania le había perfumado el día anterior a su captura y su cuerpo fue dejando esa estela de aroma y sangre durante el recorrido a la cruz dos días antes el silencio gobernaba los corazones y el luto por su partida no lograba dimensionarse todavía María en casa estaba sumida en una nostalgia sin medida como la que los discípulos estaban experimentando y sus pocos seguidores también lo anunció muchas veces pero nadie quería tomárselo literal todo lo que los profetas anunciaron se cumplirá y yo tendré que morir pero luego resucitaré ¿quién desea perder algo tan bueno como la presencia de Dios mismo caminando a su lado sobre la tierra? ¿quién podría pensar en que hay algo bueno en morir? Jesús iba a romper con todos los prejuicios de ellos y nuestros haciendo una exhibición completa del bien que triunfa tal vez los actos de bondad que nosotros hacemos no tienen la misma fuerza y el poder que tienen los de Dios aunque sean un reflejo de los suyos pero el bien que Dios entrega no tiene opositores que puedan derribarlo o detenerlo por más intentos que hagan las tinieblas festejaron su muerte hicieron banquete y los espíritus del mal sintieron que habían ganado podrían llevar consigo a la humanidad a la degradación y tendrían suficientes compañeros en el lugar destinado para su castigo no obstante el verso 24 del segundo capítulo del libro de hechos resonó como trompeta Dios lo soltó de los horrores de la muerte y le devolvió la vida porque la muerte no podía mantenerlo bajo su dominio por siempre la paga es decir el precio que cuesta el pecado es morir pero Jesús jamás pecó de modo que la muerte no podía cerrar sus puertas y mantenerlo en su prisión por siempre la recompensa por la obediencia es la vida y era lo que Jesús merecía hecho el juicio respectivo Dios Padre le devolvió la vida una vida tal como la que habremos de tener nosotros cuando seamos liberados definitivamente de este estado pecaminoso en el que vivimos actualmente Jesús recibió la restauración de su cuerpo en uno glorificado superior sin limitaciones o restricciones pero también fue coronado por haber cumplido a cabalidad con el propósito para el cual había tomado un cuerpo humano sus heridas permanecieron para despejar toda duda de los incrédulos se convirtieron en el distintivo de su obra y en el testimonio de la veracidad y la fidelidad de los hechos esa mañana gloriosa los ángeles estuvieron listos para presenciar en primera fila la manera tan poderosa como el bien que triunfa hacía gala y dos fueron enviados a la tumba corrieron la piedra para que las mujeres que venían a buscarlo pudieran hallarlo y la humanidad fuera testigo de lo que su creador era capaz de hacer por ella Lucas lo detalló en el capítulo 24 diciendo el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado entonces entraron pero no encontraron el cuerpo del señor Jesús mientras estaban allí perplejas de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra entonces los hombres preguntaron ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? él no está aquí ha resucitado recuerden lo que les dijo en Galilea que el hijo del hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los once discípulos y a todos los demás lo que había sucedido fueron María Magdalena Juana María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron sin embargo Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo agachándose miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido el triunfo fue mucho más allá de la resurrección de Cristo las tinieblas perdieron todo acero porque no pudieron lograr su cometido Jesús se levantó de la tumba el tercer día para confirmar el plan de Dios para nosotros la brecha que había sido abierta entre Dios y los hombres se había cerrado y el camino hacia su presencia fue abierto Jesús cubrió todos los gastos pagó todo lo necesario y él mismo legalizó nuestra entrada al reino de los cielos gratuitamente y por puro amor pero como si fuera poco se encargó de que pudiera ser hecho realidad y sabiendo que nuestra torpeza era mucha y nuestra ceguera podría evitar que viéramos la puerta de par en par nos dejó su espíritu santo como guía y compañía el pecado nos mantuvo heridos limitados perdidos ciegos pero su amor entregó todo lo necesario para sanarnos liberarnos perdonarnos y abrir nuestro entendimiento de modo que pudiéramos perseverar en su camino hasta el fin podemos celebrar la victoria del bien que triunfa y que lo hace de manera absoluta no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios a quienes lo recibimos con los brazos tan abiertos como los mantuvo Jesús en la cruz invitándonos a venir oremos juntos diciendo Señor hoy queremos elevar un canto de victoria una expresión de regocijo un grito de júbilo con las manos levantadas hacia el cielo porque Jesús ha triunfado y nos hizo más que vencedores hemos recibido la recompensa de una batalla a la que no asistimos y nos hicimos al premio supremo que nunca merecimos pero todo ello fue posible gracias a tu inmenso amor gracias Señor por ser la primicia de la resurrección el primogénito de muchos que también podremos ser revestidos de cuerpo glorificados y tendremos una eternidad magnífica a tu lado tú hiciste todo para que nosotros pudiéramos permanecer a tu lado pagaste el alto precio de nuestro rescate y nos diste la garantía de tu santo espíritu para que no fuéramos dominados por el temor de no hallar la ruta cierta hacia ti gracias Señor porque en él recibimos el poder la sabiduría y la fortaleza para lograr perseverar en ti día tras día nuestra incapacidad ha sido cubierta así como nuestra vergüenza y toda la inmundicia que nos cubría ha sido lavada en la más preciosa sangre estamos siendo regenerados en nuestra manera de pensar de hablar y de vivir de modo que podamos ser apartados para ti Señor necesitamos recordar a diario que el bien siempre triunfa y que el tuyo lo supera todo lo vence todo lo entrega todo y lo mantiene todo por tanto nos acogemos a tu bien corremos a ti nos decidimos por ti vez tras vez hasta el fin hasta que podamos verte cara a cara y sonreír porque ya nada impedirá que podamos disfrutar juntos la eternidad gracias Cristo alabado seas engrandecido sea tu nombre que la tierra proclame a una sola voz que Jesucristo es rey y gobierna desde siempre y para siempre amén y amén cuando leemos Filipenses capítulo 3 verso 6 nos encontramos con estas palabras del apóstol Pablo refiriéndose a él mismo era tan fanático que perseguía a los de la iglesia y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley era irreprochable y es que antes de su conversión gozaba de muchos privilegios era judío muy estricto fue conocido por su celo religioso no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes del Señor por lo que pidió carta de autorización para poder ejercer su deseo si alguien podría haber logrado una relación correcta con Dios basado en sus credenciales ese era Pablo sin embargo cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco comprendió que aquellas cosas en las que había confiado no tenían ningún valor a la luz del incomparable amor de Cristo la vida de Pablo cambió radicalmente al conocer a su Redentor él comprendió que todas las cosas de las que antes dependía para obtener el favor de Dios eran solo desechos todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley sino por confiar en Cristo pues así es como Dios quiere aceptarnos por eso lo único que deseo es conocer a Cristo es decir sentir el poder de su resurrección sufrir como él sufrió y aún morir como él murió la justicia que es de Dios no se basa como dice Pablo en la capacidad para cumplir la ley sino a través de la fe en Cristo el deseo de Pablo por conocer a su Salvador era tan intenso que anhelaba incluso experimentar a fondo los sufrimientos de Cristo a través del sacrificio de Cristo en la cruz fuimos justificados para salvación y eso es suficiente para poder estar en su presencia veamos el consejo que nos da el apóstol en Efesios capítulo 3 verso 17 también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones gracias a la confianza que tienen en él y que ustedes se mantengan firmes en su amor en su amor por Dios y por los demás la Biblia es muy clara cuando nos enseña que nadie se gana el favor de Dios por sus oportunos esfuerzos o por méritos propios realmente estamos unidos a Cristo mediante la fe entonces Dios nos acepta y bendice por ello aunque el premio no se define claramente puede suponerse por el contexto que Pablo esperaba por sobre todas las cosas estar con Cristo lo describe así en Filipenses capítulo 3 verso 12 al 14 no quiero decir que ya lo haya conseguido todo ni que ya sea perfecto pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero hermanos no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado lo que si hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús entonces podemos decir con total certeza que lo más importante en nuestra vida es buscar compasión a Jesucristo y para poder vivir como él debemos tener la mente y la actitud de Cristo y la única manera de poseer el entendimiento de él es profundizando en su palabra para que así podamos estar arraigados y cimentados en su verdad qué hermoso es saber la importancia de conocer a Jesús nuestro salvador nuestro redentor él ha triunfado sobre el pecado y la muerte en favor de todos los que estábamos esperando ser rescatados por fe el mismo nos dice en Juan capítulo 3 verso 18 el que cree en mí que soy el hijo de Dios no será condenado por Dios pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el hijo único de Dios en Hechos capítulo 16 verso 31 el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipos cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa entonces él y su familia tuvieron fe para ser salvos aceptaron la invitación y se unieron a la familia de Dios por lo tanto es por gracia del Padre Celestial a través de su hijo unigénito que hemos recibido la salvación para nosotros y los de nuestra familia se hace necesario que para creer en Jesús como nuestro salvador debemos conocerlo debemos saber quién es él y que todo lo que hizo fue necesario para que ahora nosotros también formemos parte de la familia del reino el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres la vida perfecta que llevó el hijo de Dios lo llevó a morir en la cruz y así hoy nosotros podemos obtener el perdón y experimentar paz con Dios oremos hermoso hijo de Dios gracias por tu misericordia para con nosotros por entregar tu vida con tu sangre pagaste el precio de nuestros pecados nos limpiaste y ahora nos hiciste libres nos diste vida y recibimos todo tu amor la cruz habla del amor de Dios del amor del hijo ella nos habla de la salvación que trajiste a una humanidad perdida ya no somos esclavos ahora fuimos redimidos nos abriste un camino ahora podemos entrar confiadamente hasta tu presencia ahora sabemos que podemos vivir una eternidad al lado de nuestro padre amado señor lo entregaste todo por nosotros no merecíamos tanto has sido tan bueno nos has dado todo y además nos sacas en victoria en medio de tantas circunstancias difíciles que ahora debemos enfrentar en esta mañana inclinamos nuestro corazón en tu presencia y en actitud de adoración te decimos te amamos señor te amamos te necesitamos no nos sueltes de tu mano queremos seguir solo tu camino queremos agradarte en todo lo que somos y con todo lo que tenemos gracias por rescatarnos del fondo de la fosa donde habíamos caído gracias porque es por amor que ahora tenemos vida y vida en abundancia señor nos deleitamos en tu presencia tu fiel amor nunca se acaba gracias por este día donde ya renovaste hoy tu misericordia para con cada uno de nosotros queremos permanecer a tu lado reconocer toda tu ayuda valorarte siempre y no apartarnos nunca de tu lado Dios nuestro danos ojos para verte aún en medio de los retos que debemos enfrentar cada día y en cada una de las actividades diarias inquieta nuestro corazón a adorarte y bendecir tu nombre a cada instante de nuestra vida gracias amado Jesús por orar por nosotros ante el Padre que amoroso cuando dices yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad Señor perdónanos por creer que podemos definir la forma y el momento en que vas a intervenir en nuestra ayuda la forma en que necesitamos tu participación queremos transitar por la vida con el corazón siempre atento a tu actuar que podamos comprender que tu buena voluntad es siempre perfecta y agradable con el mismo amor que hemos recibido de ti te decimos me deleito mucho en el Señor me regocijo en mi Dios porque él me vistió con ropa de salvación y me cubrió con el manto de la justicia soy semejante a un novio que luce su diadema o a una novia adornada con sus joyas queremos confiar siempre en tu amor inagotable aunque nos cuesta y debemos hacer muchos esfuerzos hoy Señor escuchamos cuando nos dices no temas yo estoy contigo confía esperamos en tu divina providencia sabiendo que renovarán nuestras fuerzas y que debemos permanecer con los ojos puestos en nuestro Señor y Redentor hemos orado en el nombre de Cristo Jesús amén y amén el otro día me topé con una inscripción que anunciaba qué pronto nos hacemos viejos y qué tarde nos hacemos listos hay una buena medida de razón en esas palabras aunque no obedezcan por completo a la realidad parece que cuando aprendemos lo necesario ya no tenemos tanto tiempo de vida para ponerlo en práctica es como si los años le ganaran la carrera a la sabiduría y sintiéramos que lo que sabemos cuando somos adultos mayores deberíamos de haberlo sabido cuando aún estábamos jóvenes pensando que con ello habríamos evitado las duras consecuencias que nos alcanzaron por haber tomado decisiones poco sabias aunque esa sea una experiencia más común de lo que nos gustaría el libro de Eclesiastes nos anuncia que no es una condición obligatoria no siempre tiene que ser de ese modo podemos aprender antes de que sea demasiado tarde y dejar que la sabiduría sea la que nos guíe a través de la vida no obstante la sabiduría no evita todo el daño o el dolor de la vida porque las crisis el sufrimiento la presión y la tristeza hacen parte del proceso de aprendizaje la sabiduría de Dios hará que atravesándolos no terminemos llenos de enojo amargura y resentimiento a causa de ellos es por obra de la sabiduría que no nos hundimos en la autocompasión o la depresión y no permitimos que los sueños que se derrumban nos derriben con ellos la sabiduría de Dios nos llevará por senda de plenitud libertad y paz interior pese a todo traumatismo al que podamos llegar a estar expuestos en la vida de eso habla el libro de Eclesiastes capítulo 9 verso 11 me fijé en que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces ni ganan la batalla los más valientes que tampoco los sabios tienen que comer ni los inteligentes abundan en dinero ni los instruidos gozan de simpatía sino que a todos le llegan buenos y malos tiempos una lección bastante difícil de aprender es que las habilidades naturales o aprendidas el esfuerzo perseverante y las capacidades individuales por sí mismos no son suficientes para conseguir el éxito creo que los ejemplos de ello abundan e incluso nosotros mismos podríamos ser parte de la lista algunas veces hemos planificado en detalle nuestros sueños y aún así no han podido concretarse incluso contando con todas las condiciones necesarias para que lo hicieran cuando nuestro castillo se viene abajo y el fracaso hace su aparición revisamos todo con detalle y no podemos entender por qué ahí es cuando tenemos que aprender como dice Salomón que no siempre en esta vida la carrera la ganan los más veloces ni ganan la batalla los más valientes sino que a todos nos llegan buenos y malos tiempos ejemplo de ello es la vida de Job un hombre que se conducía de la mejor manera posible delante de Dios era un padre preocupado por sus hijos y un empresario famoso pero un buen día Job quedó en la completa ruina enfermo sin hijos sin hogar y con una mujer que no le brindaba su apoyo y tres amigos que lo juzgaban sin parar hemos visto a lo fuerte los poderosos los capaces y los dotados ser derrotados en diferentes campos como la política el deporte y la ciencia porque hay otros factores que marcan la diferencia y Salomón lo complementa en el verso 12 diciendo vi además que nadie sabe cuando le llegará su hora así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene todos vivimos buenos y malos tiempos pero también todos tenemos la oportunidad de que se conjugue en el tiempo el lugar y las condiciones precisas para triunfar o para fracasar qué es lo que debemos entender con ello que la vida no está bajo nuestro control y que no siempre habrá posibilidades de alcanzar el éxito por más esfuerzo humano que le imprimamos o por más habilidades naturales que tengamos entonces ¿qué hacer ante ello? bueno aquí es donde la sabiduría interviene para que podamos apreciar que no siempre que nos salga todo como queremos indique que estamos derrotados derribados o mucho menos acabados cuando nos ocurren situaciones adversas estamos en el ambiente propicio para obtener ganancias diferentes a las planificadas observemos apenas el ambiente en el que nos encontramos ahora mismo en 2020 los planes de muchas personas se fueron al traste con todo lo que ha venido aconteciendo en el mundo entero pero para todos nosotros se han dado tiempo y oportunidad para atesorar valiosas lecciones que son necesarias como la importancia de ordenar bien las prioridades en nuestra vida por ejemplo otra de ellas es que cuando pensamos tener algo bajo control las cosas pueden fallar porque los desastres llegan cuando menos los esperamos así como los peces que son apresados en una mala red o como las aves son enredadas en el lazo todo puede venirse abajo la esperanza radica en que cuando la sabiduría nos ayuda a lidiar con eso incluso el desastre que nos golpea puede ser transformado en una preciosa victoria como ejemplo y alivio nos dice en los versos 13 al 16 tuve ocasión de ver a un sabio haciendo algo que me pareció muy inteligente había un pueblo pequeño y con pocos habitantes vino un rey muy poderoso y sitió con sus ejércitos a ese pueblo pero en ese pueblo había un sabio que era pobre pero que usó su inteligencia para salvar al pueblo sin embargo una vez acabado todo se olvidaron del sabio pobre a pesar de todo yo creo que la mejor fortaleza que se puede tener es la sabiduría y aunque esa gente se olvidó de ese sabio pobre y dejaron de escucharlo yo sigo creyendo que la sabiduría es mejor la sabiduría es la herramienta multifuncional que nos permite extraer los tesoros escondidos aún entre el lodo de las tragedias entonces ¿qué hacer para obtenerla? Santiago nos da la respuesta en el primer capítulo de su carta versos 4 al 6 por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene si alguno de ustedes no tiene sabiduría pídasela a Dios él se la da a todos en abundancia sin echarles nada en cara eso sí debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro la sabiduría de Dios es la única que puede tornar en victoria lo que parece una derrota segura posiblemente la sabiduría de Dios no sea recordada y no sea popular pero el hecho de que no todas las personas deseen adquirirla no implica que esté equivocada o sea incompetente posiblemente estemos viviendo los tiempos más difíciles en la historia de nuestra generación pero no importa que lo que planeamos no esté siendo una realidad y que las circunstancias estén jugando en nuestra contra siempre tendremos una salida y una esperanza en la sabiduría que desciende de lo alto y que nos indica el paso a seguir para convertirlas en una victoria a todos nos pueden suceder cosas buenas y malas pero la sabiduría está dispuesta para que tanto las unas como las otras no sean provechosas oremos juntos diciendo Padre santo y bueno te alabamos porque tú eres grande y tu misericordia recorre toda la tierra para entregarnos tu gracia tu amor tu bondad y por sobre todas las cosas la sabiduría necesaria para hacer de nosotros verdaderos vencedores la vida es incierta y las dificultades las pérdidas las tragedias y la adversidad pueden aparecer en nuestra vida en el momento menos esperado pero es gracias a tu sabiduría que no guardamos enojos que no dejamos que nuestro corazón se llene de resentimientos y perdamos el norte gracias por entregarnos tu sabiduría sin reproches sin medida sin enojo sin echarnos en cara nuestras torpezas sin recriminarnos por nuestros errores sino con la buena disposición de un padre que desea ver a sus hijos llegar a la madurez con las herramientas necesarias para ser mejores día tras día no importa si la prueba amenaza con llevarse todo lo bueno que pensamos haber conseguido siempre nos dejará lo necesario para levantarnos cada vez más fuertes más sabios más capaces y mucho más confiados en tu ayuda apoyo y respuesta te adoramos rey del cielo porque lo más simple de tu sabiduría es superior a la más poderosa habilidad o destreza humana porque en medio de cualquier circunstancia podemos ser revestidos de tu naturaleza para que por tu entendimiento seamos conducidos al camino del éxito y del aprendizaje te rogamos en este día que nos hagas mucho más sabios que nos des una doble porción de tu espíritu y de tu sabiduría no nos avergüenza admitir que somos torpes y que nuestras capacidades se quedan cortas al momento de garantizar un buen resultado en lo que deseamos lograr pero un chispazo de tu divinidad basta y sobra para lograr un éxito superior al que apuntamos somos seres en continuo aprendizaje que deseamos crecer y tornarnos en la semejanza tuya señor por eso nos rendimos ante ti esperando recibir de tu mano todo lo necesario para lograrlo te adoramos te bendecimos te exaltamos nos rendimos ante ti sabiendo que no hay derrota que no traiga consigo las herramientas necesarias para la siguiente victoria en el precioso nombre de jesucristo nuestro rey y salvador amén y amén hay historia fascinante dentro de todos los libros de la biblia historias que nos permiten dar una mirada a nuestro interior y hallar que nuestras vidas no distan mucho de las vidas de las personas de aquella época porque la humanidad ha tenido una lucha interminable contra el pecado que intenta enseñorearse y dominarla la historia que ocuparemos hoy tiene una gran aplicación a nuestra vida que sería sumamente útil tenerla presente los hechos giran alrededor de un escenario de conflicto david está enfrentando la rebelión de su hijo atzalón ese muchacho está planificando un golpe de estado para poder apoderarse del reino que según su parecer debe pasar de inmediato y sin esperas a su mano el segundo libro de samuel capítulo 20 nos cuenta que en esa coyuntura de crisis familiar aparece un hombre perverso listo para dar la estocada final y dividir el pueblo pero vayamos a él y pongamos esta historia en contexto en jilgal estaba seba hijo de vikri que era de la tribu de benjamín como seba era muy malo tocó la trompeta y dijo israelitas regresemos a nuestras casas no tenemos nada que ver con david ni ganamos nada conseguirlo al oír esto todos los israelitas dejaron a david y siguieron a seba sin embargo los de judá fueron fieles a david y lo siguieron desde el río jordán hasta jerusalén este tipo estaba interesado en sembrar todo el desánimo que le fuera posible y lamentablemente usted y yo sabemos que es más fácil desalentar una multitud que animarla este seba era un hombre perverso que buscaba acabar con la fe del pueblo y había hecho todo el ruido posible alrededor de los problemas que estaban enfrentando de modo que las personas pensaran que era inútil seguir siendo fieles a su rey así también obran las tinieblas cuando quieren generar división en nuestro corazón en nuestra familia en nuestro trabajo en nuestro entorno en general su estrategia es hacer ruido para que nuestro enfoque se mantenga puesto en lo que nos sucede que no es favorable y abandonemos la esperanza de un futuro mejor david no estaba dispuesto a permitir que se va se saliera con la suya por lo cual envió a los generales de su ejército a capturarlo por eso david le dijo a abisai seba hijo de vicri nos va a causar más daño que a salón rápido toma a mis tropas y persíguelo antes de que llegue a alguna ciudad fortificada donde no podamos alcanzarlo el desánimo puede hacer más daño que el mismo problema que estemos enfrentando es posible que las consecuencias de un problema financiero emocional físico o de cualquier tipo hagan mucho menor daño que el que puede provocar el desánimo esa es la razón por la que david no da largas a su captura sino que toma medidas inmediatas en su contra antes de que se esconda tras una fortaleza y no podamos alcanzarlo hay quienes levantan verdaderas fortalezas en su corazón para continuar albergando al desánimo al pecado y a los pensamientos negativos ha tenido la oportunidad de cruzarse con alguna persona a la que usted le indique posibles soluciones a su problema pero ella insista en negar que puedan ser útiles bueno yo sí es verdaderamente agotador tratar de hacer ver la puerta abierta a quien insiste en mantener su mente cerrada al punto de negar la existencia misma de la puerta no hay peor ciego que el que no quiere ver decía mi papá respecto de ese comportamiento efectivamente se va huyó a una ciudad fortificada según nos sigue relatando el verso 14 mientras tanto se va recorría todas las tribus de israel y finalmente llegó a la ciudad de abel med maaca todos los miembros de su propio clan los vicritas se reunieron para la batalla y lo siguieron a la ciudad ha visto que los desanimados se juntan se apoyan se dan palmadas en la espalda y ratifican que están en lo correcto y lo que es más grave cada uno hace su aporte para hacer más grande la pila de motivos por los cuales justificar su desánimo cuando el desánimo se ha fortalecido lo suficiente dejará su papel pasivo de restar la energía y se convertirá en un combatiente listo para derrotar cualquier intento por liberarse de él por tanto Joab otro de los generales del ejército de David había reunido una comitiva lo suficientemente grande para capturarlo cuando llegaron las fuerzas de Joab atacaron a Abel Metmaacá construyeron una rampa de asalto contra las fortificaciones de la ciudad y comenzaron a derribar la muralla pero una mujer sabia de la ciudad llamó a Joab y le dijo escúcheme Joab venga aquí para que pueda hablar con usted cuando Joab se acercó la mujer le preguntó ¿es usted Joab? si soy yo le respondió entonces ella dijo escucha atentamente a su sierva estoy atento le dijo así que ella continuó había un dicho que decía si quieres resolver una disputa pide consejo en la ciudad de Abel soy alguien que ama la paz y que es fiel en Israel pero usted está por destruir una ciudad importante de Israel ¿por qué quiere devorar lo que le pertenece al señor? Joab contestó créame no quiero devorar ni destruir su ciudad ese no es mi propósito lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba hijo de Vicri de la zona montañosa de Efraín quien se rebeló contra el rey David si ustedes me entregan a ese hombre dejaré a la ciudad en paz muy bien respondió la mujer arrojaremos su cabeza sobre la muralla enseguida la mujer se dirigió a todo el pueblo con su sabio consejo y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab así que Joab tocó el cuerno de carnero llamó a sus tropas y se retiraron del ataque todos volvieron a sus casas y Joab regresó a Jerusalén para encontrarse con el rey el consejo de una mujer sabia libró a toda una ciudad de un daño mucho mayor el problema era Seba no había por qué permitir que un lugar que había sido considerado emblema de las buenas relaciones del progreso y de la paz fuera destruido por causa de un personaje que había venido a traer desánimo y división la solución debía ser radical no a medias tintas no de pañito de agua tibia decía mi padre era completamente necesario cortar de tajo el problema para evitar que quedando un rastro volviera a tomar fuerza cuántas vidas han perdido verdaderos tesoros propósitos familias salud y bienes por darle demasiadas largas al desánimo que las atacó en el momento de la crisis cuántos construyeron fortalezas en sus corazones para proteger el desánimo y renunciaron en su lucha cuando un hijo se involucró en las drogas cuando el matrimonio empezó a naufragar cuando los proyectos no salieron como esperaban cuando la salud empeoró siempre que estemos atravesando adversidades en el momento en que nos sintamos más debilitados aparecerá el desánimo para intentar sacar partido de ello fraccionar lo que todavía permanece en pie y acabar con nuestra capacidad de enfrentarlas pero siempre dependerá de nosotros crear una fortaleza para darle cabida y darle espacio de fortalecerse en vez de hacerle frente y tomar la decisión de acabar por completo con él tomando acciones definitivas y arrojándolo fuera de nuestra vida oremos al señor diciendo juntos amado padre celestial te alabamos te exaltamos te declaramos nuestro rey y dios y confiamos plenamente en que tu mano poderosa se mantendrá obrando a nuestro favor siempre y por siempre tú nunca has fallado y nunca vas a fallar esa debe ser la base que sostiene nuestra confianza en ti no importa si en medio de la adversidad el desánimo toca trompeta para anunciar nuestras tragedias e intenta apocar lo que tú estás haciendo a nuestro favor sabemos que la vida es un sinfín de temporadas buenas y no tan buenas pero en todas ellas hemos de salir vencedores porque tú estás de nuestro lado para mostrarnos la salida para darnos claridad sobre las lecciones contenidas en ellas y para celebrar con nosotros nuestro crecimiento y nuestra victoria la vida tiene luchas sí la vida tiene circunstancias que no quisiéramos tener que atravesar también pero la vida nuestra cuenta con tu presencia que es consuelo fortaleza poder y amor en acción listos y suficientes para extraer lo mejor de ella sabemos que albergar el pecado el desánimo la duda la maldad en nuestros corazones nos constituirá en tus enemigos tanto nos empeñemos en permanecer siguiendo sus directrices gracias gracias padre por la sabiduría de tu santo espíritu que hace que podamos entender la importancia de desechar por completo las ideas y maquinaciones que el desánimo quiere traer sobre nosotros es gracias a él que tenemos convicción de pecado y logramos descartar aquello que se quiere fortalecer en nosotros y dejarnos fuera de tu presencia de tu cobertura de tu misericordia y de tu gracia te alabamos bendecimos tu santo nombre nos alegramos en ti nos sentimos afortunados por contar con la presencia activa de tu espíritu con el apoyo de personas que también han vencido el desánimo y con la bendición de la obra de Cristo a favor nuestro te adoramos Dios y Rey nuestro y nos declaramos listos a seguir siendo parte de tu reino de tu pueblo de tus servidores en crisis o no en la situación que sea porque sabemos que contigo somos más que vencedores en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro poderoso guerrero amén y amén si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del maestro hasta una próxima oportunidad en las manos de la campanita de la campanita Gracias.